El agua 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 Estamos acá 500 metros Un kilómetro Un kilómetro No hay agua Más ¿Cuánto va allá? 800 ¿No? Sí, 800 Sí, tenemos que llegar al campo Carlitos y hacemos pie Mirá lo que es, mirá acá Mirá acá lo que es, por favor No va a estar propaganda para Toyota Mal, para eso te digo Dale que es Toyota porque si no te quedaba pata ¿Sabes? Esto es factura Por las dudas Christian subí por el video no abre la puerta Me subo al techo y se lo pierdo Es Toyota Y no 4x4 Pero si le vamos a hacer la propaganda a Toyota El gordo tiene que salir Pongan un actor No puede salir vos No te van a dejar No te preocupes Oh mira allá hay uno No No, pero está parado ahí Debe estar esperando a ver si vos salís Debe estar esperando a ver si vos salís Le hicieron ¿Para que me está esperando a ver si vos salís? Le hicieron mal No, pero no hay nadie No, no, a donde viene Ahí, de aquel lado de tu mano No, no, no Algo negro veo ahí Un chancho que está esperando a ver si vos salís No, no, sin más Cuando veníamos más acá Antes de la lomita Lo veía como blanco Ah no, es la rueda Ay ¿Tú hay una rueda tirada ahí? Si Esa es Que fueran a carajo Un kilómetro cien Un cien Un kilómetro cien Un kilómetro cien No Bajo el agua El Cristian no me creía Yo le dije Si Si No vienen ahora Le digo No vienen El camino Se pone El único La verdad Este camino ¿Por qué me llama Buken? Y eso Porque el único loco Que transita con agua Soy yo Y Aramburú Que también se largan Se largan antes Que disparan Si, por eso lo dispararon hoy Lo pusimos Casillando a Patagones Ahí está porque es nueva Aquella que está